Yo soy Mundo de Disney ...atenderse y hacer vida en común La pareja es tan querida que tuvieron muchos testigos y uno de ellos fue nada más y nada menos que el Cachanilla Raúl quien estaba muy conmovil Pero faltaba lo más importante ¿Aceptas por esposa a Karime? Me alegro que tuviera menos que el Cachanilla Raúl ¡Feliz de la próxima!